¡Ay buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy, amigos y amigas, vamos a comentar una pequeña filtrada de lo que va a ser el evento de mitad de mitad de temporada El evento de mitad de esta última temporada de este año, de esta Season 4 Que bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Evento de mitad de temporada, Freeze for All O sea, todo el mundo congelado, todo el mundo no sé qué, no sé cuántos Vale, increíble, básicamente es gratuito para todos, obviamente, sin reapariciones Y con nuevas habilidades únicas para el operador Bueno, veremos a ver lo que es, la verdad, no sabemos mucho más No tenemos ni idea de lo que puede ser Así que, bueno, veremos a ver lo que termina siendo y lo que acaba siendo, ¿no? La verdad, así que nada, la temporada cuando salía, dejármelo abajo en los comentarios si alguien lo sabe Y poquito más, este es el evento que se ve en la mitad de temporada A principio de temporada no sé si tendremos algo, diría que no Nunca hemos solido tener algo de lo que es evento y tal Sin más, tendremos todo el contenido que se anunció con la temporada desde el principio Y ya está, el tema de los escudos creo que se aplazó Hubieron cosas que se aplazaron, pero, pues lo que os digo Al final, lo que tendremos de inicio de temporada es lo que se ha presentado ya Y a mitad de temporada, pues tendremos este evento que se llama, pues eso, congelado todo el mundo, todo Dios Así que, pues nada, veremos a ver lo que acaba siendo, ¿no? Así que, pues, aquí tenéis un poco lo que son las reglas, la verdad, no me he parado ni a traducirlas Me da bastante pereza, no os voy a mentir Así que, bueno, si queréis pararos y leerlas, pues las tenéis aquí, ¿no? Así que nada, os voy a dejar con una partida rápida, chavales Para que os entretengáis un poquito y el vídeo no quede tan cortito, la verdad Y nada, espero que os vale muchísimo Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis sobre el evento este Si habéis visto algo antes, si lo sabíais o lo que sea Y poquito más, disfrutar de la partida Chao, chao, ese es Bueno, gente, pues ya estaríamos por aquí Estamos en el mapa de Estadio Bravo La verdad, están jugando unas ranked, ¿vale? Ya sé que he dicho que íbamos a jugar una partida rápida Pero es que me apetece jugar ranked, sinceramente, la verdad Así que, pues nada, vamos a ver lo que podemos hacer Universe, eh, meet cheater Hay un cheto Hostia, no me jodas, ¿eh? Hostia, no me jodas, ¿eh? Por favor, ¿eh? Play 500 games and 200 Hostia puta, no me jodas, ¿eh? Espérate, que a lo mejor tenemos un cheto en el equipo O en el otro equipo, ¿eh? Chavales Bueno, vamos a poner los ADS, es que no he puesto una puta mierda Esto es increíble, magnífico Vale Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a poner esto aquí Están por abajo Están abajo A lo mejor han entrado por cocina ya No me gusta este ángulo Está pocho y no me gusta nada Vale Están puxeando ahí al mutuo de la clase Eso está controlado Esto queda muerto Vale, ¿eh? Vale Echeto el Sledge Maravilloso Che Lo mataba El Sledge Es que voy a acabar en 15 minutos Y mira, me voy a venir de puta madre Porque antes de comer voy a poder estudiar un poco, la verdad Y eso me encanta Pero, tío Hostia puta, ¿sabes? Llevo tiempo sin me tocarse en chetos También llevo tiempo sin jugar No he jugado mucho Así que tampoco A ver Es que si en todas las partidas Me tienen que tocar chetos Ahí tendríamos un problema El juego tendría un problema, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor en mis últimas 5 partidas que he jugado Lo que sea No me he encontrado ningún cheto Y ya tocaba Efectivamente ya tocaba El Sledge, pues eso Lo vamos a ir reportando ya Porque Porque si lo han dicho tanto Y es tal Será tan descarado que Pues que ye, mierda, ya está, ¿sabes? Entonces, pues nada Sí, F Esto es un F de manual Esto es un 0-4 Y siguiente partida Yo qué sé Sin más Es lo que hay La verdad Poco se puede decir Maravilloso Voy a poner esto por aquí Ok Vale, a ver Sí Vamos a hacer esto Si es que Bueno, si es que la partida la hemos perdido Si es que la partida la hemos perdido Intentar hacer aquí una defensa No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno Yo qué sé Por intentar algo La verdad No, no tiene sentido Debo jugar a ese Pablo Son dos aquí Som, eh Están pulsando por abajo Lo más seguro Está abriendo ya Sí, me han cargado El mutuo Vale El guillo dicen que está tocado O no El guillo Me pica el oído Me pica el oído Me la pego Qué pena, tío El nano este ¿Por qué va tan...? A ver Vale, el nano este A mí me lleva mierda Y sí Sí, sí, sí El nano Hostia, llevan mierda los dos Llevan un pedazo de wallhack increíble Hostia puta, tío Nada, los dos últimos son los chetos Sí, tío Bueno, pues nada Chavales, sí La verdad Un 0-4 rápido Y siguiente partida Bueno, por lo menos habréis visto Lo del evento y tal Y a mí, como digo Me va a venir perfecto Porque tengo que estudiar Para un examen Y mira Que me salga vídeo Para la primera Una partida de la primera No está nada mal Increíble Fantástico Bueno 0-4 No se puede decir mucho O sea Es que encima Es súper descarado Lo de este tío Y lo del otro Bueno, a mí el otro Todavía no me ha matado Me ha matado a este Pero es súper descarado O sea, es increíble Pero bueno Es una mierda Chavales Estamos ya casi nada Dentro de muy poquito En navidades ya En vacaciones por navidades Tío O sea Dios Se me ha pasado rapidísimo El primer curso Tío El primer trimestre Tío O sea Llevamos ya Dos meses de clase Literalmente dados Más de dos meses Y Y hostia Sabes O sea A mí se me ha pasado rapidísimo Tío Se me ha pasado rapidísimo La verdad Ojalá Ojalá sean así siempre Porque Porque me quedan ya Bueno De lo que es de grado superior Luego a lo mejor Pues me meto a carrera O lo que sea Pero De grado superior Me queda un año y medio Que bueno Si vamos restando los meses Y tal Ya me queda menos ¿No? Pero es muy poco Es muy poco O sea Es literalmente nada ¿Sabes? A ver Realmente De grado superior Son dos años ¿No? Pero yo Lo cuento Lo cuento de estudio Un año y medio Porque luego Pues tengo en el En el segundo año Y en marzo Creo que es Tengo tres meses Empiezo en marzo Tengo tres meses de prácticas ¿Vale? Entonces Pues bueno Son tres meses de prácticas Es que no estudia ahí ¿No? Pero Pero ya te digo O sea Se pasa rápido Tío Se pasa rápido La verdad El año jodido Va a ser el año que viene Pero bueno Es que es mitad de año Es que son menos de seis meses ¿Sabes? Lo que tengo que estudiar El año que viene O sea Es que es nada ¿Sabes? Comparado con este año Entonces Pues ahí estamos Contando los días ya ¿No? Contando los putos días No se puede hacer mucho Chavales Es que estoy pensando Qué hacer Pero es que no se puede hacer Nada contra esta gente ¿Sabes? O sea No se les puede matar ¿Sabes? A ver Como poder matarlas Se les puede matar Pero es difícil ¿Sabes? O sea Es muy difícil Al final Te están viendo Todo el rato ¿Sabes? O sea Me pueden hacer wallbang Ahora mismo Están arriba De hecho Es que Son unos hijos De la gran puta ¿Qué van a matar? ¿Qué van a matar? ¿Qué van a matar? A maro ¿Dónde está? ¿Tengo atleta嗎? No la he matado Porque soy malo Se los van a matar Ahí está No, no, no No, no Bueno El tío este no se habrá puesto en mierda, ¿no? No Qué va, qué va, este tío no lleva nada ¿Lo veis? Bueno, por lo menos hemos metido en una ronda La verdad, en ataque no vamos a comer una mierda Pero bueno, yo que sé, hemos metido ya en una ronda, ¿no? Está mal Vale, vamos allá, amigos Me tendría que poner un escudo, ah, digo, tío Si queremos intentar hacer algo, ¿sabes? ¿Dónde está arriba el tío esto? Si es que Me da una pereza jugar esto, tú Mira lo que soy que me está esperando ya Hay un tío aquí abajo Hay un tío aquí, tío Vale, tío, vale No te puedo decir otra cosa que lo ve Ah, puse a este tío, es maravilloso Este tío no me va a volver a pekear Vamos a entrar aquí Bueno Es el chat del último Se va por esta No es el chat del último, yo creo que se la va a hacer No va a perder esta ronda Es imposible que la pierda Qué malo es Hostia puta, qué malo es Qué dropeado que vas a pegar tú, histórica No, pero que el tío tiene mierda O sea Que no vas a poder hacer nada En teoría el tío tiene igual hack O sea, te está viendo todo el puto rato Lo que pasa es que es malísimo No tiene aimbot Y el tío es malísimo Pero le está haciendo prefer todo el puto rato Es que lo que no entiendo Es cómo está durando tanto Es que se lo va a cargar el Zermen No me lo puedo creer Lo ha matado tú Lo que pasa Hostia puta, tío Es increíble esto, de hecho Hostia puta Vamos allá, amigos El Giri A ver, nos está echando la bronca Que lo entiendo, eh Porque se puede ganar O sea, son malos Son muy malos Que es lo que nos dice él Pero Esta partida está perdida ¿Entiendes? O sea Llevan mierda O sea Y son dos encima Que sí, aunque sean muy malos Todo lo que tú quieras Pero es que no, no Es muy difícil de ganar esto ¿Sabes? Este tío Es que es este, tío Es que no me A ver A ver No sé, tío Pero bueno O sea Los dos llevan mierda ¿Sabes? Es el nano Este 12 kills ¿Sabes? Es de Qué descarado Bueno Pues nada Chavales GG Espero que os haya gustado La partida Una partida más Aquí en el R6 En este gran videojuego Un placer Una solución Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Es lo que hay En el R6 ¿No? Lo que hay Lo que hay